Bueno chicos, pues vamos a ver, después de haber preparado nuestro personaje, después de haberlo cambiado a un Metauman, ¿vale? Os traigo por aquí, para compilar un poco como lo llevamos, ¿vale? El juego, el proyecto de juego, vamos a ponerlo en marcha, ¿veis? Aquí he puesto este Metauman, esta chica, queda muy bien, ¿verdad? Sartar, sarta, perfecta, correr, corre y la estamina baja, tela, ¿veis? Podemos, lo que es el hacha, el mazo y eso lo he puesto en las teclas, número 1, número 2, ¿veis? Ya tengo ahí el hacha, ¿veis? Lo he puesto más grande ya, ¿vale? Ahora sí, un pedazo de hacha y vamos a ver la animación de concepto. Muy buena la animación. El árbol, ¿veis? Como dijo Andrés, ¿veis? Queda muy bien. Voy a soltar el hacha, al momento desaparece perfectamente, le voy a dar a la tecla número 2 y ya tengo el mazo, el mazo es muy, muy apañadito, ¿veis? Para las piedras, ¿veis? Para las piedras, ¿vale? Y vamos a romper la piedra, esta ya. Bien. Ya ha dejado, así que vamos a recoger el material, ¿vale? Voy a darle a guardar el juego. Luego guardado, voy a abrir el inventario, ¿veis? Ya puse también el... Ah, esto es acero, esto es materia de construcción, para... ¿eh? Esto es cromo, aluminio, ¿veis? Este y este no lo he puesto todavía, ¿no? No sé si pondré algo de esto o algo así de esto. Ya veremos. Bueno, 21, 18, 25, 91, porque el material de construcción es el que más se gasta, entonces por eso le he puesto que de más, ¿vale? De este tenemos ya 61, 69 de acero, ¿vale? Voy a quitar esto, seguimos andando normal, ¿eh? Me voy a venir aquí con los artistas estos para... ¿Vale? Y aquí voy a guardar otro del juego, para ver que... ¿Eh? Y ahora ya vamos a cerrar el juego. Bueno, aquí tiene que haber alguna tontería por ahí. Set is mazo. Esto es lo único que está dando cuando sortamos el mazo, que tiene que ponerse así. Bueno, posiblemente se va a cambiarlo... Eh... Eh... ... ...un botón saltar. Ya le pondré... o le pondré aquí este el mazo y en la misma variable aquí le pongo que aquí la he soltado ya está, algo así bueno, no lo voy a hacer ahora bueno, vamos a a lo que íbamos vamos a iniciar el juego, a ver si lo tenemos todo vale ha aparecido donde guardemos el juego perfectamente vamos a abrir el inventario aquí está todo la piedra todo perfectamente y bueno espero que os guste como va el juego vale no sé ahora que vamos a seguir haciendo Andrés a ti que que se te ocurren buenas ideas por donde seguimos ahora creamos para construir o hacemos algo antes dime algo por ahí escríbeme algo venga, hasta luego un saludo y seguir y seguir si va a la me gusta ¡Gracias!